aquí con un grupo maravilloso he pasado unos pingüinos vamos de lujo hola amigos bienvenidos a maris y explore hoy desde aquí desde pingüinos 2020 aquí en valladolid acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos mirad cómo está la campaña es impresionante y más que habrá más que habrá porque siguen llegando siguen llegando muy bien pues nada que lo paséis muy bien vale gracias a vosotros aquí tenemos una acampada de gallegos y andaluces ahí vemos la bandera de galicia y ahí vemos la de andalucía y en el centro la de españa pero que no se corte el pingüino por favor gracias gracias si tenemos un grupo aparte aquí tenemos a diego que ha venido desde alemania para participar en la concentración pingüinos de valladolid pingüinos 2020 y muy bien que es para ti pingüinos esto mira no hay mejor definición muy bien pues pues nada y te vuelves ahora para santiago de compostela y hasta el año que viene y hasta el año que viene porque te vas a coger un avión y vuelves para alemania en coche en coche ah vuelves en coche ah pues muy bien pero bueno hasta dentro de un año no os volvéis a reunir el grupo no bueno pues muy bien diego pues buen viaje y hasta el próximo año hasta el próximo año muy bien hasta luego aquí tenemos a diego de galicia que está preparando ya para para partir hacia galicia y más allá hasta dónde vas ahora a santiago de compostela de compostela muy bien y eso preparando el este enviándoles toda la ubicación para que se queden tranquilos muy bien cuando cuántas horas te lleva de llegar de valladolid a si no para ser cuatro parando cinco y media seis con caldo bien y eso yo les mando aquí el donde estoy y listo ya les llega a todos pues muy bien muy bien se me controlan saben que llego bien cuidado con tanto de este no pega una buena chistada que no vaya no se pone el licor de la abuela que te cae ay jefe preparas el gps hombre mira cuatro horas 450 kilómetros es lo que te lleva ya te lo indica ahí con lo cual menos las paradas técnicas y así ya no hay pérdida pues muy bien hombre sí claro porque pepe cabrón y la mandas de correr para allá a la tuya no es cabrón el pepe estoy yo preocupado luego dice que porque tenemos un grupo paralelo en el whatsapp se llama sin pepe sin pepe sin pepe se llama sin pepe sin pepe se lo ha ganado sabemos que carlito pero bueno aquí estaba de puta madre un solazo llegó ahora que te vas tú conmigo yo pongo la ropa térlica si como calientas el agua como calientas el agua él se mete un tronquito él se mete un tronquito como calientas el agua carlos antes tuve el andaluz y te lo perdiste me voy a llenar de café lo hiciste lo hice en serio sale mejor a ti el gallego que el andaluz el andaluz el andaluz porque está el mío negro mira un cabrón todo el tronco es un pepe de verdad si esto dura tres horitas o así venga son plantillas de calor no? si se pegan ahí si y dan calorcito tres o cuatro horitas muy bien de calor te publicas te publicas puedes hacerle publicidad a Decathlon en tu si 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 yo le pego esto aquí y digo ya y tu eres un chigarrón del norte ahora si con la compresa decathlon fina y segura bueno vamos a preparar el casco y esto no se donde lo compre y eso que es? antivao ah muy bueno del carrefour claro claro jajaja 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 espérate que yo me quería ir y se ha quedado sin batería y le has sacado una fiesta y una batería y la auxilia y la auxilia y la alza corriente si si mañana si ahora tengo el pinlock, si lo doy fuerte lo rayo por fuera, que es lo que me importa, si llueve o algo. ¿El pinlock qué es? es para que no se empañe el casco, es una doble visera que hace una pequeña cámara de aire haciendo dos pantallas y así no se empaña no, en el coche no me cabe tanta cosa, en el coche no me cabe tanta cosa tengo que ver en la furgoneta, ¿cómo es que la furgoneta? yo estoy a ti te da pena que me lleve el licor y no yo si me da pena que pantalón del líder no cae me voy a seleccionar los 10 segundos, mejor que tenga más que no esto es una hebilla es que no es térmico, ni llevan pilas, ni tiene bluetooth, ni todo me interesa yo creo que están grabando ahora cuando se vayan, me sale por el cachodeo, ¿no? ya lo he gastado el grupo el que lo estamos reservando para tirar las ¡Qué sencillo es la visita! ¿Está pasado bien? Ya he dicho que viene, traigo más licor café Venga tío, buen día de vosotros ¡Buen día! ¡Venme! Venga y trae licor de ese que preñemos ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos a ver? Vamos a ver ya. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Yo voy a estar en un caño en ella, pero aquí no la corto más la mitad ni lo de culo. Tú siempre llevas la tabla de 100% ¿Qué? ¿La tabla de 100% es donde va a ir? No, 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 no. Pienes a cantolarme, jajaja, coge esa tabla ¿Tiene el sistema de los pilotos de la cabela? No te lo había enseñado hasta ahora por eso Solo fogosa ¿Cierto? Me lo había calentado un poco Gracias Como hago con mi mujer cuando quiero algo Está a la hora de chutar No me voy a cortarlo El interruptor es como el coche de mamá Este para que es? ¡A encender el láser! ¡A encender el láser! Es que no va, es de los chinos ¿Y los puños calefactables dónde? Aquí, más caña ¡Dale, dale! Que te vaya calentando ¡Dale! ¡Dale caña! ¡Más caña! ¡Me voy a quemar! ¡Hostia! ¡El ABS! ¿Qué le pasa? Hasta que pasen de 10 km por hora no se apaga ¿Eso se ve o no? Se ve, se ve ¡Luzes! ¡Luzes! ¿Tienes? ¿Intermitencia? ¿Tienes, no? No, pinchao, no ¿Puedo acorde? ¡Venga! ¡Avanti! ¡Apeleame cuando llegue! ¿Tienes en WhatsApp mi dispositivo? ¡Vamos! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Venga, buen viaje! ¡Hasta luego! amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos